Hola, estamos aquí porque Bandai Namco nos quiere volver idiotas Bueno, pues estos son los nuevos horarios que han cambiado de horarios Estos son los horarios GMT más 1 Europa Aquí los tenéis 18 de enero de 1 a 4, eso ya ha pasado 19 de enero de 6 a 9 de la mañana 19 de enero de 5 a 8 de la tarde 20 de enero de 9 a 12 de la noche Es horario europeo Vosotros, bueno, los que vivís en Europa, pues ese es vuestro horario Y los que me estéis viendo desde otro lugar Pues pasarlo, ya sabéis que el horario europeo es GMT más 1 Pues en el que estéis vosotros Esta es para Xbox One y la PS4 Los nuevos horarios Antes se habían dado otros Estos son No sé, son muy No sé, me parece gilipollezco Vamos, pon la beta abierta, macho Y ya está, y déjate de historias De horarios Bueno, pues eso es todo Venga Vamos a ver un poco del vídeo A ver si se puede ver Por lo menos para Para ver algo Nada, no, es la beta Es lo mismo, no es vídeo Es la misma información Bueno, pues si queréis entrar en En Bandai Namco Ah, mira, aquí está el vídeo Vamos a verlo un poco Porque yo he intentado entrar en los horarios En los horarios que ponía Y no son Un cambio de horarios Bueno, se ve un poco Cortado, pero bueno Esas son las imágenes de Jump Force Bueno, pues Para que lo sepáis Los nuevos horarios Voy a repetirlo Pues nada más que tenéis que Que pausar el vídeo y verlo Venga Un saludo y hasta luego Nos vemos en mi canal ¡Gracias!